¡Conozcan a Hogi Gogi! ¡Nuestro próximo éxito de ventas! ¡Podemos empezar a venderlo ya! ¡Papá! ¡Quiero ese juguete! ¿Horas después? Y... un poco de té para usted, señor T-Rex. ¿Qué está hablando? Y también para ti, Blanco. Y... aquí tienes un poco de té para el señor Monstruo. ¡Un minuto! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy sentado en esta silla? ¿Y quién es esta chica? Ok, Hogi Wogi. Es tu turno. ¿Quieres un poco de té? No, gracias. No quiero té. Disculpa, pero ¿dónde estoy? ¿Qué? ¡Mi juguete! ¡Acabo de hablar! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Oye, niñita! ¿Por qué gritas? Solo soy un juguete. ¡Cálmate, por favor! ¡Necesito que te expliques cosas! ¿Qué sucede? ¡Yami! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Por qué gritas así? ¡Papá! ¡Mi juguete! Ah, hola, señor. Oiga, ¿por qué los dos me están mirando así? ¿De qué hablas? ¡No puede ser! ¡Es un monstruo! ¡Oigan, esperen! ¿Están hablando de mí? ¡No soy un monstruo! ¡Está hablando! ¿Qué hacemos? ¡Vamos a enviar esta cosa de vuelta a la fábrica! ¡Ahora mismo! ¡Oigan, esperen! ¡No lo hagan! ¡Les juro que yo tampoco sé lo que está pasando! Unos años más tarde... Noticias de última hora. La fábrica de juguetes Playtime Co. cerró debido a un juguete embrujado. ¡No! ¡Todavía tengo pesadillas! ¡Pero! ¿Por qué siguen diciendo eso? ¡Por última vez! ¡No quise asustar a esa niña! ¡Eres genial, Huggy! ¡Le diste un gran susto a esa niña! ¡Es increíble! ¡Le diste el susto de su vida! Ok, pero seamos realistas. Yo lo habría asustado mucho más. Chicos, les explicaré. No sabía que no debía hablar. ¿Ok? ¡Pensé que todos los juguetes hablaban! ¡No te preocupes, amigo! ¡Ya se merecía el susto! Bueno, no estoy de acuerdo, pero... ¡Vaya! ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué fue lo que sacudió todo el edificio? ¡Ah! ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Mis piernas son muy cortas para huir! ¡No debe ser nada bueno! Ok, escuchen. No sé qué fue eso, pero... Creo que proviene de la parte delantera del edificio. Así que... ¡Chicos! ¡Escóndense! ¡Ya, ya, 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 ya! Este lugar es asqueroso. No me sorprende que esté abandonado. ¡Esperen! ¿Qué pasa? ¿Por qué ese tipo parece tan malvado? Oye, Kissy-Wissy, ¿sabes quién es ese tipo? ¡Ah! No tengo ni idea de quiénes son, pero parecen perversos. Tienes razón. Tengo un muy mal presentimiento sobre estos tipos. ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ya saben lo que tienen que hacer! ¡Vamos a volar este lugar! ¡Y luego limpiaremos todo! ¿Qué dijo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Chicos! ¿Escucharon eso? ¡Dijo que van a volar nuestra casa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Creo que eso dijo! ¡Ah! ¡Eso no está bien! ¡Ay, no, chicos! ¡Ok! ¡Esto es grave! ¡Pero! ¿Qué hacemos? ¡Sí, Joggy! ¡Tú eres el de las buenas ideas! ¡Rápido! ¡Dense prisa! ¡No tenemos todo el día! ¡Rayos! ¡Ok! ¡Chicos! ¡No sé si esto funcionará, pero creo que tengo una idea! ¿Listos para seguir mis instrucciones? ¡Lista! ¡Sí! ¡No tenemos opción! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Vamos a confrontarlos en 3, 2, 1! ¡Ey! ¡Deténganse ahora! ¡Malvados constructores! ¡Wow! ¿Qué? ¡Oímos todo, tonto! ¡Y no vamos a permitir que destruyas nuestro hogar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo que él dijo! ¡El rumor de los juguetes embrujados que hablan es cierto! ¡Escuchen! ¡Al parecer tenemos problemas con nuestra misión! ¡Destruyanlos! ¡Ah! ¡No rayos! ¡Esperen chicos! ¡Olvidé que estos tipos hacen explotar cosas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Hoggy! ¡Nos encargaremos de los Creepers! ¡Tú ocúpate de líder! ¡Ah! ¡Ok! ¿Si creen que eso funcionará? ¡Creepers! ¡Avancen! ¡Ok! ¡Es todo o nada! ¡Destruiré a este tonto constructor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Monstruo! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo hicimos! No puedo creer que hayamos salvado nuestro hogar, pero esto me hizo pensar que ojalá algún día todos podamos ser juguetes normales. Año 25 ¡Llegó el día! ¡No puedo creerlo! ¡Llegó el día en que la escuela de juguetes por fin abre! ¿Kissy? ¿No estás emocionada? ¡Estoy muy emocionada! Te diré algo, Kissy. Tal vez un día, después de ir a la escuela, podemos ser juguetes normales y los niños nos querrán. ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? ¡Wow! ¡Ah! Kissy, ¿qué hacen todos estos vehículos aquí? ¿Quiénes son estos tipos? ¡Pero qué gran sorpresa! ¡Miren quién está aquí! ¡Ah! ¡Hoggy! ¿Quiénes son estos tipos? ¡Ah! ¡No tengo idea! ¡Hola! ¿Qué tal, Hoggy Boggy? ¡He oído hablar mucho de ti! ¡Ah! ¿Me estás hablando a mí? ¡Oye, amigo! ¿Cómo me conoces? ¡Oye, Goody! ¡Ven aquí, amigo! ¡Ah! ¡Ok! Ahora está hablando con uno de sus amigos. ¡Estoy confundido! ¿Qué? Este tonto de Hoggy Boggy es la razón por la que su fábrica de juguetes cerró. Al parecer ningún niño lo quería y lo devolvió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Qué? ¡Ey! Ese es un tema sensible para mí. ¿Cómo? ¿Cómo sabías eso? Acabo de ver las noticias sobre lo que sucedió. ¡Wow! Y creo que sus amiguitos de juguete no son juguetes de verdad. Más bien, me parece que son unos monstruos. ¡Oye! ¿Qué te pasa? Ok. Pueden insultarme todo lo que quieran, pero no insulten a mis amigos. ¿Escuchaste? Hoggy, tranquilo. No vale la pena. Pero, Kizzy, están siendo muy crueles con nosotros. No valen la pena. ¡Ah! ¿Monstruos? Ya no importa, chicos. Vamos, salgamos de aquí. ¡Oye! ¡Esperen! ¡Oigan! ¡Esto no ha terminado! ¿Después ese día? ¡Atrápenla! ¡Ah! ¿Después de clase? ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Esa clase fue muy divertida! No puedo esperar a contarle a Kizzy Wizzy cuánto ha mejorado mi día. A ver, Kizzy. Kizzy Wizzy, ¿estás en tu casillero? ¿Qué? ¿Dónde rayos está Kizzy? Acordamos que me estaría esperando en su casillero. Un minuto, ¿qué es esto? ¿Por qué hay una nota aquí? A ver, ¿qué rayos es esto? Hola, monstruo de juguete. Tu novia está con nosotros. ¡Ven al cobertizo en la parte trasera de la escuela! ¡Pero que nadie te vea! ¡Vos! ¡Espera! ¿Qué? ¡Esto no puede ser cierto! Primero, estos chicos me intimidan en la entrada de la escuela. ¡En mi primer día! Y ahora, ¡secuestran a Kizzy Wizzy! ¡Se metieron con el juguete equivocado! Minutos después. Están en el cobertizo de la parte trasera de la escuela. Es decir, que tienen que estar aquí. ¡Oigan! ¡Ustedes, tontos! ¿Qué están haciendo? ¿Y por qué me enviaron esa carta? ¡Hoggy! ¿Estás bien, Kizzy? ¡Bien! ¡Por fin viniste por ella! Chicos, dejen que Kizzy Wizzy se vaya ahora. ¿Por qué hacen esto? Creo que eso no será posible. Te explico. Fuimos contratados para deshacernos de ti y de Kizzy Wizzy. ¿Fueron contratados para deshacerse de nosotros? ¿Por quién? No tiene sentido explicarle nada a alguien. ¡Que está a punto de ser destruido! ¡Ay! Esto debe ser una broma. ¿Crees que no he luchado contra juguetes más fuertes que tú? Esto es lo que pasará. Después de darte una paliza, haré que me digas quién te envió. ¿Eso crees? ¡Inténtalo! ¡Guddy! ¡Zork! ¡Golpeen a este tonto! ¡Es hora de mostrarles a todos cómo Hogi Wogi pelea! ¡Aquí voy! ¡Toma esto! ¡Me atrapó! ¡Ayuda! ¡Toma esto! ¡Pasa al suelo, amigo! ¡Ahora es el turno de otro! ¡Ah! ¡No, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ayuda! ¡Estoy atascado! ¡Tomen eso, juguetes débiles! Muy bien. Ahora dime, Buzz Lightyear, ¿quién fue el que los envió? Ah, bien. La persona que quiere destruirlos es la persona que los hizo. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Nuestro creador quiere destruirnos? No recuerdo su cara, pero si así es como quiere jugar, ¡es hora de vengarnos! Año 50. ¡Atención! Detrás de mí está la casa del hombre que nos creó. ¡Sí! ¡Vamos a vengarnos de ese tipo! ¡Es la hora de la venganza! ¡Ha llegado el momento en que nos venguemos! ¡Todos ataquen la casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Son los juguetes! ¡Quieren vengarse de mí! ¡Ay! ¡Tienes que estar bromeando! ¡No hay una puerta trasera en este lugar! ¡Uh! ¡Espera! ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡Sí! ¡Chicos! ¡Vengan, hice una entrada! ¡Ya podemos entrar! ¿Qué? ¡Por aquí, chicos! ¡Vengan! ¡Killy! ¡Rompiste una ventana! Bueno, ¿qué importa? ¡Ya estamos dentro! ¡Buen trabajo, Killy Willy! Creo que sí está en casa. ¡Oh, oh! ¿Ahora qué? ¡No, no, 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 no! ¡Eso no tiene sentido! ¡No es posible que el señor Tanner, nuestro creador, no esté en casa! ¡Tiene que estar en algún lugar de la casa! ¡No puede ser! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Miren! ¡Miren esto! Hay restos de comida en la mesa. Y... ¡Todavía está caliente! El señor Tanner está aquí en alguna parte, pero se está escondiendo. ¡Y no nos iremos hasta encontrarlo! ¡Sí! ¡Vamos a encontrarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ay, señor Tanner! ¡Usted fue quien nos creó! ¡Y también fue quien nos abandonó! ¡No nos iremos de aquí hasta encontrarlo! ¡Aquí no hay nada! ¿Dónde estás? ¡Te prometo que no te haré daño todavía! ¡Chicos! ¿Están seguros de que no lo han encontrado? ¡No puede ser! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Es imposible que se haya ido antes de que llegáramos! ¡Tiene que estar aquí en alguna parte! ¡Tenemos que buscar muy bien hasta encontrarlo! ¡Espera, espera! ¿Qué? ¿Por qué puedo abrir esta biblioteca? ¡No puedo creerlo! ¡Chicos! ¡Creo que sé dónde está! ¡Ay, no! ¡Rayos! ¡Los oigo arriba! ¡Espero que no me encuentren aquí! ¡Juguetes inútiles! ¿Acabas de llamarnos juguetes inútiles? ¡Hola, señor Tanner! ¡Al fin pude encontrarlo! ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No puedo creerlo! ¡Por fin estoy frente al hombre que me hizo Hoggy Boggy! ¡Y además, es el momento de que los demás también lo conozcan! ¡Kissi! ¡Kili! ¡Poppy! ¡Vengan aquí! ¡Son demasiados! ¡Por favor, no me hagan daño! ¡Ya era hora! Muy bien, señor Tanner. Antes que nada, tengo una pregunta para usted. ¿Por qué nos creó? Yo... yo... pensé que... pensé que si mis juguetes podían hablar, se venderían más. ¿Qué? ¿Fue por eso? ¿Por eso lo hizo? ¿Pensó que haría más dinero? Y como lo conseguiste, nos abandonaste. Kissi, Kili, Poppy, es hora de vengarse de él. ¡Por favor! ¡No me hagas daño! ¡Que no escape! ¡Esperen! ¡No! Año 100. ¡Escuchen bien todos! ¡Nos hemos vengado de nuestro creador! Y a partir de ahora, Playtime Go será dirigida por Juguetes. ¡Sí! ¡Así es! ¡Ningún humano nos hará daño de nuevo!